Es uno de los animales domésticos por excelencia. En total hay a día de hoy 343 razas de perro en todo el mundo. Perros que se distinguen por ser los más inteligentes, por ser los más pequeños o simplemente los más bravos. Hay perros que vienen con problemas por genética, porque nacen ya con algún problema, pero no suele ser lo más normal. Lo más normal es que si al perro lo llevas bien desde cachorro, no debas de tener ningún tipo de problema. Según la legislación vigente, en España se consideran perros potencialmente peligrosos a aquellos que tienen una musculatura fuerte, una configuración atlética, el cráneo ancho y grande y las extremidades anteriores paralelas, rectas y robustas. Son perros que cuando son adultos cogen mucha más masa que otro perro y esa masa lo que le hace es ser más fuerte. Eso no quiere decir que sea más agresivo, sino que si no les llevamos bien, es decir, mucha gente, por ejemplo, desde cachorritos les pone en arnés a los perros. Entonces los perros fortalecen las patas mucho más que si le llevas con un collar. Yo, por ejemplo, en un Doberman o en un Rottweiler o en un perro grande no aconsejo que pongan arnéses, porque al fortalecer las patas, cuando tienen un año no te haces con ellos. Los Pitbull, los Rottweiler, los Doberman son considerados en España perros potencialmente peligrosos, pero las estadísticas demuestran que un 45% de los ataques son de perros mestizos no descendientes de las razas consideradas como peligrosas. Los expertos aseguran que no existen perros agresivos, sino perros que necesitan cuidados especiales. Esos cuidados no es que el perro sea agresivo, sino que necesita salir más que otros perros, tiene más corpulencia que otros perros, por lo que en un principio tiran más. Es decir, son perros que son más asiduos a necesitar adiestramiento, pero no porque sean malos, sino porque su corpulencia no es la de otro perro. Y frente a estas razas míticas de perros agresivos, el labrador y el pastor alemán también son considerados este año como perros peligrosos. En el caso del labrador, es el responsable del mayor número de reclamaciones por lesiones personales tras una mordedura. Muchas veces es por la moda de los perros. Es decir, hubo hace unos años que se decía que el cocker era el perro que más mordijos tenía y el perro más agresivo, y realmente no era así. Lo que sí era, era que el perro se había puesto de moda y había mucho más cocker que otra raza determinada. Ahora está pasando con los labradores, está pasando con otras razas que se han puesto un poquito más de moda en estos tiempos que corren. Agresividad entre comillas, pero nada comparable al trato que algunos dueños dan a sus mascotas. Esta mañana hemos conocido el caso de un perro encontrado en Ciudad Real con graves heridas consecuencia de su participación en peleas ilegales de perros. El animal se recupera en estos momentos en una clínica veterinaria de la deshidratación y de las fuertes heridas.